Tomamos una hoja tamaño carta y la vamos a doblar a la mitad y después la vamos a volver a doblar a la mitad y esta mitad la vamos a volver a doblar a la mitad y con esto vamos a sacar nuestro molde la ponemos aquí y vamos a medir 5 centímetros y luego de esta levantamos una curva y bajamos hasta acá este va a ser el molde de nuestro cubrebocas lo cortamos y con la tela de preferencia 100% algodón que puede ser una playera que no le sirva o una playera que diga que es 100% algodón o la funda de su almohada ponemos la aguja o el alfiler para cortarlo y vamos a necesitar 4 capas porque le vamos a dejar al centro algo para poder ponerle si queremos algún otro filtro y va a ser 100% reciclable entonces haces atrás y adelante todo hasta llegar a la punta y al llegar a la punta lo que tienes que hacer es que lo vas a hacer varias veces o sea sobre el mismo lugar varias veces y así aseguras que el hilo no se vuelva a ir dos o tres veces y después ya nada más aquí cortas el hilo ya que terminaste lo vas a voltear al revés y uno de ellos vas a tomar la esquina y le vas a doblar le vas a poner el alfiler y lo vas a coser aquí igual vamos a hacer esto solamente en un lado del cubrebocas para poder meterle algún filtro y que sea más seguro este es el revés y este es el derecho entonces para que quede bien doblamos bien aquí metemos el hilo y queremos que se vea bien al frente entonces vamos a empezar a hacer ese brinquito detrás para adelante por el frente para que se vea bien y nos quede como este lado vale ahora vamos a poner el derecho con el derecho este ya lo doblamos y vamos a coser toda esta parte a un centímetro y aquí a un centímetro también y aquí lo vamos a hacer como en B una pequeña inclinación y empezamos aquí ya terminamos abajo y arriba entonces le vamos a dar vuelta y a la hora que le damos vuelta nos va a quedar un lado ya terminado y otro lado largo para poder poner aquí la tira para poder amarrarlo entonces la tira va a ser la parte de abajo de la camiseta la vamos a partir en dos uno para cada lado y este lo vamos a coser aquí así hacia adentro y así para que este sea el frente de nuestro cubrebocas al momento de coserlo cosemos aquí adentro y aquí queda como un bolsito donde le podemos meter un filtro extra si lo deseamos si tienes una bolsa reciclable puedes cortar un pedazo y ponérselo aquí adentro para que sea todavía más seguro eso quiere decir que tiene dos capas de algodón y otra usándolo como este filtro si vas a ir a algún lugar que creas que hay enfermos o que quieres estar más seguro puedes usar este tipo de toalla de cualquier marca y ponerlo aquí adentro y todavía es aún más seguro y si te fijas no se ve absolutamente nada y lo puedes colocar sobre tu cara y estás 100% protegido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!